Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocinal Natural. Hoy quiero presentarles tres opciones de postres con calabaza, ideales para esta época. Si hacen clic en cada una de las fotos, si están en una computadora, van a ir a dar al video de esa receta. Si están en un teléfono celular, hagan clic en la i que nos puso YouTube aquí arriba y ahí encuentran las ligas de cada una de las recetas. Primero que nada, esta calabaza en tacha súper tradicional, muy típica de la época. También está este pudín de calabaza y naranja que queda delicioso. Y por último ya se me hizo agua en la boca este pie de calabaza muy típico del Thanksgiving en Estados Unidos. Espero lo disfruten mucho, les mando un abrazo, hasta la próxima.